Paraíso Campo, Televisión Radio de México, para todo el mundo. Camarón Rafa, oye, luego me has dado. ¿Te acuerdas que quedamos acá con tu prima? Sí, terminando el programa Sí, 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 me acuerdo y va Señor productor, ya comenzamos Sí, ya estamos, ya estamos listos Ya estamos, a ver, a ver qué pex ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? ¿Me lo paso? No, que sin micrófono Sin micrófono Queridos compatriotas Den ingeniero sonido y te la dejo, güey ¿Qué ocurre mis patas? ¿Cómo están? Yo estoy escuchando Madre, escuchando Salud, muchachos Salud, muchachos Salud, salud Aquí tenemos el estudio lleno de borrachos Pero tenemos Bueno, este ¿Mis cuerdos cómo están? Me alegro Que me estén viendo Porque pues, los que no me están viendo Pues ya, ya se paga, ¿no? Este, ¿en qué estado Señor productor? ¿Qué les soy? Hoy es miércoles Dos Espérate, ya ni sé Sí, es dos, ¿no? Sí, es dos, ¿eh? Sí, es dos de marzo Sí, es dos de marzo Sí, es dos de marzo, ¿no? Sí, miércoles, dos de marzo Ya, ya, ya Les dije que estamos llenos de borrachos Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud Pásame en mi brazo Y ese me lo está tomando el productor Salud para los que duran Este panche Ah, está re bueno esto Bueno, aquí estoy, aquí estoy Y seguimos echando El desmadre aquí Para eso que en culte Y les digo ¿Qué onda? ¿Cómo están? Nuevamente Les mando un abrazo Tote Y un besotote El abrazo por el totote Y el besotote Se lo ponen donde ustedes quieran ponérselo No sean puertos, ¿eh? Bueno, también por ahí se lo ponen Bueno, este Hoy, miércoles, dos de marzo Este Oye, hasta parece que ya se acerca una celebración Hoy que se celebra, doctor, ¿no sabes? Creo que nada, ¿no? No Ah, no, es dieciocho de marzo Sí Ah, bueno, pero ya no podemos festejar nada de eso Ya No, ya no se festeja Eso ya no se festeja ¿Cuál es lo que dicen? Que ya no va a haber, este Eh, eh, eh Gasolinazos No, no, no Espérame, espérame, espérame No, no, no No voy por ahí, no Dicen que ya la CEP Ya no va a poner en sus, este Planes de trabajo En sus planes de Planes y programas De educación Eh, de primaria Y secundaria, creo Ya no va a haber la materia de historia Es que, pues ya Dice, pero come por saber Qué fecha es allí Total Eh, estamos, este Muy contentos Muy felices Eh, aunque no sabemos Ni qué día es hoy Porque ustedes saben Que el día que ustedes quieran Pueden ponerle, eh Las noches del jaguar Le ponen la fecha de hoy Que Si le quieren ver la de hoy Le ponen dos de mazo Y, este Pueden ver este programa O pueden ver cualquier otro De los que ya transmitimos Les recuerdo que En esta nueva temporada Ya va a ser Directamente Todos los miércoles Toda la temporada De los miércoles Si, los miércoles Señor doctor No, la vaya Ya estoy Estoy regando La miércoles Bueno Este Los miércoles Vamos a tener Todo el día El programa De las noches Del jaguar Si Y ya no va a durar Dos horas No, solamente Una hora Y vamos a tener A lo largo de la semana Un programa Distinto Para que ustedes Puedan escoger Ustedes que saben Qué escoger Si Que seleccionan De lunes A domingo Distintos Programas Y ahorita Precisamente Estamos platicando Con Franz Que estamos viendo Que su programa Que lo va a poner Que por cierto Lo tenemos invitado Hoy Al gran Franz Elia Este Va a cantar Va a bailar Va a visitar Se va a encuerar Y toda la cosa Bueno Vamos a estar muy felices Y contentos El día de hoy Aquí En las noches Del jaguar Este Señor productor ¿Ya comenzamos o no? Pues vamos a comenzar ¿Ya comenzamos? Ya comenzamos En este momento Recibimos con aplausos Fuertes fuertes A Franz Enviado Perdóneme Perdóneme Te pido perdón Mira Vengo demorando A ver señor Se ve proctor Si estamos bien ahí Porque la iluminación Si no Si no está Ahí está Perfecto Yo me siento muy También Como que me aprienta El color Pero sabes Que vengo demorado Por el tráfico Tráfico aquí en Cancún Bueno Es que tú no sabes Yo me puse en una esquina Para ver si el tráfico De personas Me llevaba Frans Frans Por favor Frans Se te extraño Todo este fin de año Todas estas vacaciones Que tuvimos un largo receso Y yo a ustedes Y yo a ustedes Y a ese público maravilloso Que nos ve cada vez Ah si Que son muchísimos Que nos dejan de sintonizar Paraíso Es Cancún Paraíso Cancún TV Y radio Sí En las noches del Jaguar Y en las bohem ¿Cómo se va? Tu programa La bohemia del magro En la bohemia del magro Y otros programas Otros programas Están Mira Por ejemplo El de luz Ah si me digas Me ilumina Están en la regra de vacaciones Hace bien ¿Hace bien? ¿Por qué soportaron Jaguar? Están en la regra de vacaciones Me agarras Ah si Y también me agarras Francia ¿Cómo has estado En estas vacaciones Que no te habíamos visto? Pero no entendí eso ¿Me agarras? Sí Ay no Delante de la gente ¿Cómo va a ser consejera? Cristo Bueno Es consejera No Ay Ay Yo fui a Checheniza Y veía un pasadito ¿Cuál es un pasadito? Un pajarito que ahí dice Hacía pipí en el castillo Y se hacía pipí en el cenote Y se hacía pipí en el caracol Y se hacía pipí en el templo de los guerreros Y se hacía pipí en todas partes ¿Y cómo se llamaba ese pajarito? El pájaro que me arruina El pájaro que se orina en las placas en los carros El que me aplaca Y ahí les sale otro No lo contesten aquí Si se lo saben A ver El pájaro Que cuando tiene hambre En vez de ir a comer El otro es Le prende fuego Es el pájaro Cinerosado ¿Cuál es? El pájaro que mea No Quema Es el pájaro que mama Sí Bueno A ver el pájaro de los españoles ¿Cuál es? El pájaro me chupas No salió pero de todos modos Me chupas Por eso me pongo colorado Con las cosas que he chupas Sí, sí, sí Este la agarra por el lado pelado Bueno, pero que la agarre Bien Y lo bueno del pocho Que siempre anda por la pelada Es en la boca ¿Con la pelada esa o con la peladés? Con la peladés Con la peladés Con la peladés Este Franz Cuéntame ¿Qué has hecho estas vacaciones? ¿Y qué? ¿Dónde has andado? Tratando de vivir Me fui a Tabasco Que Tabasco es un enemigo Me fui a México Que México lindo y querido Y ahorita cuerudo Porque casi me encuere el asaltante Y este Y visité varias zonas arqueológicas Y visité varias playas ¡Órale! Sí, sí, sí Cuando fui a una playa de Yucatán ¡Precioso! ¿A cuál fuiste? Fui a Chavijau ¿A qué? Chavijau ¿Y qué? Hay una playa hermosa Hay una salina en color rojo preciosa Unos mangles espectaculares No digas dos a que lo ven a querer Y a Tabasco Y a Tabasco Y a Tabasco Sí, sí, sí Pero nos prohibieron hablar de algo que Taja ¿No será el Taja? ¿Taja mal? Por ahí va ¡Ah! Mira, fíjate que quisiera hablar mucho de estas situaciones Pero simplemente se los dejo de cara Investíguenlo No se crean todo lo que dicen Ni unos ni lo que dicen otros Porque en uno y en otro hay intereses Yo nomás lloro Sí, se dicen cuándo Sí, yo nomás les recuerdo Aquí también Aquí a unas cuantas calles De donde estamos Están quitando todo lo que es la selva Y en otros pueblitos de aquí cerquita Le están dando en la torre a la selva Este Ya, ya mejor digo No sé que van a venir los del verde colombiano No, no, no Pero esos no vienen a salvarlo No, pero Nada más vienen a ser comerciales Tienen a ser comerciales Nosotros estamos ayudando ¿Cómo dicen? Estamos apoyando No, no, no han venido Porque Andrés Legarreta los mandó Saludos Oye, oye Oye, de veras Ya se te descompuso el telepronte Oye, mira Creo que bueno que lo mencionó el señor doctor Miren Ustedes que me están viendo Escuchando Si escuchan En otros canales Y más en los oficiales Que algún locutor está hablando así directamente Como yo lo estoy haciendo con ustedes aquí Ellos por lo regular Tienen enfrente Unas líneas que se proyectan Y se llaman teleprompter Ahí Leen lo que El productor No este Sino otro Les estaba escribiendo ahí Ahorita ve lo que estoy escribiendo Si estás en el Facebook ¿Cómo vas a ver? Bueno Este Bueno No este Los productores de allá De los programas aquellos Le escriben ¿Qué tiene que decir cada quien? Por eso cuando ustedes ven Que la Andrea Legareta Se pone muy conqueta Así Ay ya le dijo Es que ya sabe que Luego de repente El que está ahí Ve a la cámara Y así como que busca Las letritas No es que las busque Es que si están leyendo ahí Lo que les están mandando Es decir No es la Andrea Legareta Créanme que Que no todos Quieren la facilidad Como Franz O como yo De estar hablando así De manera improvisada Yo no soy tan facilito Y es que tengo la facilidad Lo que eres tú En concho Bueno De todos modos El chico me enseñe a cobrar Y cobra cargos Bueno Allá Allá en las otras televisoras Les ponen sus anuncios Sus guiones Sus guiones Y aparte le ponen en todo No y hasta casa En casa les ponen Ya ves lo que Los que salen de Televisa Tienen una cazota Chino Yo aquí Hasta presidentos De la república Yo por acaso De interés social Pero Pero yo por más Que le pongo No alcanzo Ni para la mensualidad De interés social Yo ahorita Luego te presento Con unos de Puro fiado Ya de Puro fiado De modo Franz ¿Qué te parece Si para olvidarnos De esos malos Recuerdos Nos cantas Una cancioncita Un recuerdo Bonito ¿Verdad? Me voy a recordar A mi papá Porque mi papá Tenía entre sus Cualidades O debilidades Como decía la gente Escuchar la música De Agustín Lara Y mientras daba consulta Tenía a su pianista Que Poncho lo conoció Raúl del Mar Entonces mientras Él daba consulta Cantaba Raúl Y a veces Y a veces Hasta mi papá Algo Que también Tenemos Ahora En este momento En el sonido ambiental De este programa Padrísimo Los dejo En la voz Franz Franz ¿Cómo se llama la canción? Azul Azul Como una ojera Para ustedes Franz Emi Vámonos Gracias señor Y gracias a ustedes Que nos escuchan ¿Cuáles son las siglas De nuestra transmisión? Paraíso Cancún Televisión y Radio Las noches De Agua Azul Vámonos ¡Bravo! ¡Bravo Marco! ¡Bravo! ¡Bravo! De color, de cielo, de color, de mar, en mi paisaje triste seré vistió de azul con ese azul. ¿Qué quieres tú? Era un día, la luz era un día, si en su sol era uno que olvides. Oh, bendito en flor azul, como no queda el poder. Era un día, la luz era un día, si en su sol era uno que olvides. No olvides convertido en flor azul, como no queda el poder. No olvides convertir en flor azul, como no queda el poder. Oye, está chido. Yo imagino a tu papá ya tendiendo la esculcación ahí. Sí, 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 imagínate, azul a veces morado, a veces rojo cuando sangraba. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque, ¿sabes qué? Como era director de un centro de salud en una ciudad pequeña de ahí de Yucatán, de Motul, sí. Sí. Había un lugar que se llamaba El Tabano y trabajaban unas chicas muy complacientes, pero entonces cada día, un día determinado de la semana tenían que pasar la revista de la tarjeta. No sé si en esa época no había tanta tarjeta. No podías pagar con tarjeta, sino con la tarjeta. Nada más esas pobres mujeres comprobaban que estaban chambeando y estaban sanas. Vamos a comprobar que estamos sanos y nos vamos a un corte de vestido, un corte de salón. Hay un corte de lo que quieras, mi amor, pero vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Abras! ¡Pámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No quiero que después me juzgues nadie por pretender cañarla. Yo sé que es imposible nuestro amor porque el destino manda. Y tú sabrás un día perdonar esta verdad amarga. Te juro por los dos que me cuesta la vida que sangra da la herida por una eternidad. Tal vez mañana puedas comprender que siempre fui sincero. Tal vez por alguien llegues a saber que todavía te quiero. Y me curo por los dos. Dios que me cuesta la vida que sangra da la herida por una eternidad. Tal vez mañana puedas comprender que siempre, que siempre fui sincero. Tal vez por alguien llegues a saber que todavía te quiero. Ay, 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 ay. ¿Por qué has echado un cachito de lo que sí se grabó? Yo te chucáo. ¿Quiénes disfrutás de esa voz? Escuchatela. Hasta se siente que se te enchinen el cuero. Bueno, al pueblo se le fue en el chino. Hasta ahí, el señor, si no se va a buscar a quien se hizo. Voy a wishar como dice en mi pueblo. Madre de la emoción se wishó a la quinceañera. Se wishó, se wishó. Es así, se pipí, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, no, no es lo mismo en el río Mísipí. En el río Mísipí en el río. Vamos a decir. Oye, eres un dechado de virtudes. No, no, no. No es únicamente algo, lo que me gusta hacer, lo que me hace hacer, lo que me permiten ustedes que haga. Gracias. Pues aquí les permitimos a todos los que vienen con ganas de mostrar su talento, les permitimos todo. Y también se puede mostrar todo. Adelante. Adelante. Bueno, un día de estos. Espérate que yo tome un poquito más de chocomil. ¡Ja, ja, ja, ja! Les prometo un body paint de aquí en Ricoate. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, si te consigues unas menoras y las pintamos aquí. No, eso se llama trata. No, no, no es trata de placa. Sí, trata, trata porque nunca he podido. Pero si es, ya en mi edad ya es pura trata, caro. Más trato y trato. A esa edad es puro tratar, ¿verdad? Sin conseguir. Sí. Sí, es cierto. Tiene mucha razón. ¡Ja, ja, ja! Todos lo entendieron aunque no lo admitieron! Y a esa edad ya no baila el muñeco. Oye, hablando de bailar el muñeco. Hace rato nos estabas platicando de tu papá que cuando él daba la consulta. ¿Qué? Él revisaba a las muchachas de ella. Sí. A ver, cuéntame. ¿Y cómo salías tú y te ponías a ver? No, yo no me ponía a ver. A mí me da... Yo me ponía a ver a los meseros. Perdón, a los meseros que no fueran a acechar. A los meseros que no fueran a acechar lo que estaba haciendo mi papá. Porque mi papá, como era muy respetable, es mucho el respeto que se tiene que tener cuando alguien está en las labores propias metiendo la mano. Ah, eso sí. Ah, traducido para el diccionario maya de aquí. Acechar quiere decir estar metiendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque luego dicen acechar. Pero también se dice xochiar. ¿Cómo? Xochiar. Pues yo estoy xochiando. No, no, xochiar. 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 Ah, no, sí. Tenemos que... O estás de xochiar. ¿Qué es eso? Que estás acechando el hoyo. ¿Cómo se dice? El hoyo de la puerta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mmm... Hasta a mí me da risa. ¡Ah, risa! Estás de xochiar, o estás de xochiar. Hasta mis papá se me están agarrando. No es... Entiendo muy bien. Porque yo, pues en inglés lo que quieras. pero pues no hay así como que me da mi huehuecha como a los venteros de ahí del mercado tú de dónde eres y yo sal de Mérida ¿ya poco? sí, sí, sí ¿pero qué tiene de malo? ellos no quieren ser menos de los turistas ellos se apantallan con que lo que viene de fuera es lo mejor cuando lo mejor está aquí claro, ya cuando lo tienes de fuera es lo mejor no, claro lo mejor ya está aquí eso es lo mejor y este Franz ¿qué nos cuentas de tus experiencias de cuando eras chavo? ¿de qué te acuerdas? pues yo me acuerdo de mis amigos de mis vecinitos estaban visitados al mal y ellos los tenían que evitar amigos visitados al mal hacer lo que ellos querían que hiciera me encapaba los ojos lo que haces así porque me daba vergüenza como que a ver cuenta cuenta así rápidamente jugábamos varios jugábamos a las canicas el señor doctor yo no necesito jugar canicas 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 serían como pelotas de ping-pong se lleven en su bolso no, es que eres de manos chicas no, es que eres de manos chicas no, es que eres de manos chicas no, si miren pero mira expertas ay vean su mano francesa soy estilista, mira soy estilista yo soy de manos chicas yo soy de manos chicas yo soy de manos grandes y se lleve muy lejos no, 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 no es cierto esa es la mentira más grande si es cierto vea vea al payaso chiquita riconera vea al payasito que nos acompaña aquí y le veía los zapatos le decía un día me asomé por allá y dije no jesús jesús Oye, por cierto, ahorita te hablaron de payasos Sí, sí Hay que mandarle un saludito a Ulises Ajá Oye, se casaron, ¿qué se casó? Se casa el viernes Y eso el pasado mañana se casó ¿Qué te lo dice? ¿Se casa el hijo? ¿Qué te digo? ¿Se casa tu hijo, jaguar? Ulises No aprendes, cabrón Este viernes se casa, señor Bueno, mandarle un saludo a Ulises, al Terriplín Saludos, saludos Un abrazote, un abrazote No sabes a los que te metes, cabrón No te preocupes, yo voy a ir a echar esta porra Te vas a ir a ayudar, yo voy a mandar al señor doctor Para que te ayude Sí, si no puedes, la noche de bodas, carnal, te lo avísas No, no te lo avísas No, hombre, ya conozco cómo es el Terriplín Va a acabar, va a acabar No va a saber ni dónde va a acabar, pero en fin En la casa del Moreno, no te digo dónde Bueno, luego hablamos de esas situaciones Este, les recuerdo, ya saben, pueden mandarnos mensajes directamente por Facebook Ahí donde dice París Ocacún, Terri Radio Ahí en Facebook le ponen Este, se agrega a la página Luego, luego, si quieren a mi Facebook, el personal Que es Jaguar Sagrado Ahí nomás le ponen Pero recuerden, es un luchador así con una máscara como yo Porque hay otro Jaguar Sagrado No, pero tú no más Chafa, chafa, chafa ¿Y tú tienes algún problema? ¿Luchas? Sí No, no, no tengo Facebook Pero mira, tú luchas Sí ¿Qué técnica tienes? ¿Una o...? Ay, también soy exótico No, 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 así no me interesa Exótico no, porque mira, yo te puedo enseñar una llave Ah, llave La de mi recamada Ay, hasta me dolió Bueno, vamos a ver qué llaves es la que queda Y nos vamos con otra canción, señor productor Vamos con esta rolita Te dijo, señor productor En la voz de Franz M ¿Qué me vas a cantar? ¿Cuál? Total 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 voy a cantar Total Total Con Franz M En el mar La vida es más sabrosa En el mar Te quiero mucho más Con el sol La luna y las estrellas En el mar Todo es felicidad Te verás bañada por las olas Y serás sirena de mi amor Hallarás amor entre sus aguas Y tendrás de mar la inspiración Que una concha de cincha la pancha La música por qué Cuando la tienes que llevar Y al baile de las olas Tranquilas los peces de colores Nos lleven a pasear En el mar No existen camarones En el mar Ya no hay esmedregal Solo hay Algunos cangrejitos Pero en tierra Hay mil quinientos más En el mar En el mar La vida es más sabrosa En el mar Te quiero mucho más Y sacúdenlo así En el mar En la arena Todo lo que puedas Yijí En el mar La vida es más sabrosa En el mar Te quiero mucho más Con el sol La luna y las estrellas En el mar Todo es felicidad La música por qué La música por qué Cuando la tienes que llevar Y al baile de las olas Tranquilas Los peces de colores Nos lleven a pasear En el mar La vida es más sabrosa En el mar Te quiero mucho más Con el sol La luna y las estrellas En el mar Todo es felicidad En el mar Todo es felicidad ¡Bravo! ¡Bravo! En el mar En el mar Por eso venimos a vivir a Cancún Nunca vamos a la playa Pero aquí vivimos Porque hay que chambear Pues ya que Ya que nos quemas Hay que chambear Tristemente Cuando dices ¿Dónde vives? En Cancún Ya me imagino Tú allí en la playa Tirado en la arena Sí viendo pasar El piernódromo ¡Ah! El piernódromo Pero para nada Para nada No Tu chamba Y si no chambeas Y tienes una hora Para ir De aquí a tu trabajo Y cuando llegas Tienes que esperar Media hora Porque hay cola Para que entre la gente A trabajar Y te retrasa O sea que Le dicen Perdió usted el día O sea que Así es Pero vivimos muy contentos En Cancún En el paraíso Así es Nos quedamos en el paraíso En el paraíso Estamos en paraíso Cancún Televisión Y los radios En France Yo sé que La pista Salió una Luego la otra Pero no hay Pérez Que tú cantas Chilísimo Y en el bar La vida Es más Sabrosa Vámonos un corte Y regresamos Regresamos Más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 no nada más en los de arriba, también en algunos otros servidores públicos no digo porque por ahí hay un 2 cerca, no contienes para allá atrás Saludos, saludos aquí motivamos a la gente a que de veras se trate gente, personas como iguales y vamos a ayudarnos, que nos cuesta verdad? y si es integrándonos a este grupo de exploradores que mejor Bueno, yo me voy con ellos a explorar por ahí qué más encontramos. Oye, necesitamos buscar muchas letras. Sí. Oye, ayúdame a vaciar ahí traigo una. Sí, vamos. Pues ahorita, yo te voy. Continuando la entrevista, me encuentro aquí con mi cuate. Yo sé que es galán de telenovela. Tu nombre? Roberto Rodríguez Servidor. Ya ven, hasta tiene nombre de actor así de escala. Oye, mi hijo. De fotonovela. Yo salía con el cuate Calderón en el año 70. Sin palabras. No, oye, somos de la misma rodada, somos de la misma rodada. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque coincidimos en algo. Lo que es una sana convivencia. Y fíjate que me invitaron a venir acá, que el reciclado y toda la cosa. Este, tú que no haces aquí? Yo estoy acá, sobre todo, por apoyar la integración familiar. Para que haya una sana convivencia, es necesario que estemos formando a estas nuevas generaciones. En ese ámbito de la camaradería, la concordia, la solidaridad. Yo creo que esos son los principios básicos del escultismo y la formación en todo esto. Yo soy padre de una niña escultista y por eso es que ella me anima y me incita a que yo entre al movimiento. Oye, qué padre. Acabo de mencionar dos veces una palabra que no sé qué signifique. Está chévere, pero no sé qué. Escultismo. ¿Qué es escultismo? Escultismo es la traducción de la palabra scout. ¿No? Es una palabra en inglés. Van der Power, el fundador del movimiento, era un militar inglés. Y él forma a los boy scouts. Ahora sí, como tú decías, los niños scouts. Porque también existían las girl scouts, las niñas scouts o guías. Que en un momento fueron dos movimientos separados y ya desde hace como unos 15 años contaron los dos movimientos. Por eso es que ahora vemos las tropas mixtas. Pero originalmente era un movimiento de varones y era otro movimiento de mujeres. Qué aburrido es eso. No, pues sí. Muy aburrido. Pero qué bueno que hubo eso. Yo creo que eso tendría mucho que ver con la... ¿Qué es su nombre? Con la forma de pensar en aquel entonces, de formar por separado a hombres y mujeres. Entonces, pensando que por las cuestiones de género, debería de haber una dimisión y una separación. Cuando ahora, pues, lo que estamos buscando es toda esta integración, toda esta tolerancia. ¿Sí? Toda esta comunidad de hombres y mujeres creciendo juntos. Yo creo que... Como personas. Yo creo que también así. Qué bueno que dices eso. Hombres, mujeres y quimeras. Respetando. Sí, sí, sí. Yo tengo varios amigos que son de otros gustos. Y no es burla, ¿eh? Pero ante todos son personas. Saludos al poncho. No, ante todos son personas. Son personas. Y como tales, pueden integrarse libremente aquí. A todas partes. Justos los gustos que tengan. Sí, exactamente. No debemos de discriminar. No a la discriminación. Eres de los míos. Yo no discrimino a ninguna. Ahí, no, no, no. Todas tienen su corazón. Todas tienen derecho. Nosotros también. Y también izquierdo. Claro. Bueno. Que seamos respetados, amados, queridos. Eso es lo principal. Aquí, en este grupo de scouts, exploradores. ¿Cuál fue la otra palabra? Scouts. Escultistas. Escultistas. Pues, es una buena manera de integrarnos a la sociedad en una sana convivencia. Bueno. Yo voy con mi cuate a seguir conviviendo. Y nos vamos. Salud. Salud. ¡Vámonos, Neti! Sí, bueno. Como les decía a mis cuates. Este... Ya, ya, empezamos. Ya, ya. Ya estamos, ya estamos. Mira. Hay muchas cosas aquí, en nuestro país. Que dejamos. Así, a la Ixema. Cuando la verdadera labor. Que debe de existir en México. Es una labor en equipo. Por supuesto. Una labor que no sea individualista, y que si quieres salir adelante tú, quieres salir y sobresalir, no debe de ser pisando a los demás. No, no, no. Fue la terrible equivocación de mi vida. Que dejé que me pisaran a los demás. El paso de alineado. Ah, la putería. Bueno, ¿qué te parece si, este, mejor, este, mandamos ya saludos, ¿eh? Y le recuerdo a mis cuates el número telefónico de aquí para comunicarse. Bueno, yo les digo que estén siempre pendientes en Internet de Paraíso, Cancún, Televisión y Radio, que tiene muchas sorpresas para ustedes. Y cualquier cosa se comunican al teléfono. 2-51-51-89-89-15-15 Y también hay que recordarles que tienen que entrar a nuestra página, nuestra página oficial en paraísocancún.tvyradio.com Ahí van a encontrar muchísimas cosas que no aparecen en los programas, ustedes saben, los bloopers, todo lo que va a haber. Lo ha prestado muchísimas sorpresas. Sí, 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 sí. Aparte muchísimas sorpresas porque vienen nuevos programas, ahí vamos a atender ahí algunos teasers, algunos avances de lo que van a ser nuevos programas con alguien que tienes ahí al lado, ¿eh? Sí, va a estar excelente. Pero no me pregunten la historia. Bueno, nos despedimos y a mí sí me encuentro, ¿está? Gracias. Bueno, nos vemos, yo me voy con Franza, ¿sí? Chupando. ¿Qué vamos a chupar? No sé, pero pues las trata de tu vida. ¡Carralito Ulises, un abrazo! Te caigo ahí en tu boda. Ah, sí, este... No, vamos ahorita a la boda de Ulises. Vamos a la boda del Perimplín. Saludos al Perimplín. ¿Cómo se llama su... Ah, híjoles, no sé, pero un abrazo también. Bueno, un abrazo. No saben la que se metió. ¿Señora Perimplín? De parte de todos. Sí, no, vamos a saludar, señora. El Perimplín, si no la ha platicado, es muy compártelo. Adiós nuevos, mejor, el próximo miércoles. ¡Hasta luego! Ay, se acabó el programa, pero nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche, aquí en Paraíso Cancún, Televisión y Radio. Paraíso Cancún, Televisión y Radio en México para todo el mundo.